¡Adiós, amigos! Ya la tenemos aquí. Vamos a esconderla antes que se la coma el papá o la mamá. ¿Sí? Sí. Vamos. ¡Wow! ¡Qué súper buen sitio! A ver... Voy a esconderla. ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Pide el net! ¡Claudia! ¡Mi decúbete coger! ¡Me lo ha quitado! ¡Qué! ¡Espera! 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 Las vamos a esconder las dos y así nos la van a encontrar y nos la podremos comer. ¡Vale! ¡Ven! 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 ¡Acompáñame a tu espaleta! ¡Sí! ¡Que si no, nunca la encontrarán! ¡¿Y nos la podremos comer?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a pegar! ¡Y aquí sí no la encontrarán! ¡Vamos! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos a bañarnos en ese pez! ¡Sí! ¡Colas! ¡Claudia! ¡Uf! ¡Claudia! ¡Cuánto calor que tengo! ¡Hola! ¡Vamos a ir al más! ¡Nos tiramos todos a la piscina! ¡Vale! ¡Vengo! ¡Vamos, Claudia! ¡Corre ahí! ¡Quedes! ¡No! ¡Nos de ahí hay más! ¡Corre! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Guau! ¡Qué de bolas! ¡Muy bonitas! ¡Vamos, vamos a parar! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Ey! ¡Chica! ¡Chicos! ¿Habéis visto cuántas bolas? ¡Hay miles, miles y miles de bolas! ¡Y! ¡Nos vamos a bañar! ¡Pero con esta ropa no nos podemos bañar! ¡Mira! ¡Tengo una idea! ¡Giramos! ¡Hora! ¡Dos y tres! ¡Guau! ¡Hola, Claudia! ¡Qué guapas que estamos! ¡Cladia! ¿Nos tiramos? ¡Dale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Qué guapas! ¡No! Chicos.. ¡Estamos en la más profunda de la piscina! ¿Claria viene por ahí? ¡Hola, Claudia! ¡Pocotones! ¡Pocotones! ¡Poloro! ¡OOOOOOOOES! ¿Cómo van a hacer? ¿S detox? ¿Te lo vas a dar? ¡Suscríbete al canal!